Hablamos con el señor Mena, Juan Luis Mena, hoy se celebra el 35 año ya de andadura con la historia de Seguro Milenium en San Pedro, Alcántara. Bueno, es una persona más muy conocida y hoy esta jornada ha sido muy interesante con muchos empresarios que han venido de Estepona, de San Pedro sobre todo y de Marbella. Buenos días y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bien, compartiendo este año que es nuestro 35 aniversario, ya desde aquí quiero dar las gracias públicas a todos los clientes y a todos los colaboradores que en estos años han compartido con nosotros, a todos los empleados que hemos tenido y a los que tenemos actualmente, pues que hayan confiado en nosotros tanto a la hora de trabajar o a la hora de confiarnos su defensa del patrimonio, que es lo que hacen los seguros, ¿no? Defender el patrimonio y mantener los niveles de riqueza de las personas, ¿no? Hoy lo que hemos traído es algo que creo que es muy importante, que en los últimos años se han acelerado la sentencia y los fallos condenatorios a los administradores, a los directivos y a las personas que toman decisiones en las empresas contra su propio patrimonio y hemos hecho una jornada en la que hemos desgranado y hemos analizado todo y cada uno de los problemas que pueden suceder ante las tomas de decisiones y, lógicamente, las herramientas que hay en el mercado, en el mercado mundial, porque hoy hemos traído aquí una herramienta que se hace en Estados Unidos, que se hace en Canadá, que se hace en Europa y que, lógicamente, se hace en España y se hace en San Pedro y en Marbella y es porque estamos al mayor nivel que podemos tener todos juntos en este tema. Es para nosotros un orgullo que hoy hayamos tenido la asistencia que hemos tenido y también que podamos hacer un acto de formación y de previsión para que las personas sepan los riesgos a los que se enfrentan. La verdad que es muy importante protegernos de las cosas que luego no puedan ocurrir. Así que, por eso, está vosotros, que lleváis muchos años en el sector, un gran profesional y que, bueno, pues esta jornada ha habido mucha gente. ¿Cuántas personas, más o menos, piensan que han asistido? El total de las inscripciones eran 65 y hemos tenido, creo que, 57 asistentes, que es los que hemos podido entregar los dossiers. Para nosotros es una asistencia muy buena y me reitero en que el producto y el análisis que hemos hecho de una problemática que hay, que está creciendo, hoy es muy importante, sobre todo en el contexto de la situación económica y financiera que vive este país y que, por ende, vivimos las sociedades, tanto las pequeñas como las medianas, pues creemos que debemos tener herramientas como esta, que además son desgrabables y que tienen un coste muy asequible y que nos permitan vivir más tranquilos en esa vorágine diaria de toma de decisiones. La verdad que hoy día es un error no tener un seguro, por mínimo que sea, para cubrirnos las espaldas, que ahorita, como están las cosas, es mejor prevenir que... Evidentemente, y además, vuelvo a repetir que es muy fácil, con nuestro equipo, es muy fácil hacer una investigación de cuánto va a costar y es muy fácil, además, entrar y discernir qué cosas y qué personas son las que deben de estar cubiertas. Con lo cual, pues a las personas que nos escuchen y que tengan estas responsabilidades en sus sociedades, que sin coste alguno, que nos llamen y gustosamente, sin compromiso, les haremos un proyecto, pues como se hace en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra o en San Pedro y Marbella. Claro que sí, que donde estáis la oficina, tenemos que recordar la dirección donde estáis. Sí, nosotros estamos en calle Córdoba, en San Pedro, pero tenemos centros de actuación y tenemos un equipo bastante amplio que está trabajando tanto en Estepona como en Fongirola, en Marbella. Bueno, tenemos un equipo, afortunadamente, que mantenemos en la crisis y estamos luchando, lógicamente, como todos, para que creemos puestos de trabajo y que podamos seguir haciendo lo que hemos hecho estos 35 años, que es asesorar, proteger y dar el servicio que nos piden nuestros clientes. Pues enhorabuena, una vez más, de verdad, felicidades por esta andadura, cubriendo la espalda a todo el mundo y haciéndolo fenomenal como lo estáis haciendo. Gracias. Muchas gracias, que ustedes lo vean. Bueno, realmente es que también ha dirigido un poco las conferencias, el sector de todo el producto que nos está hablando el señor Mena. Es una persona, pues un profesional en este ámbito, nos lo va a presentar el señor Mena. Bueno, Carlos Peña es el director para toda la zona sur de Europa de CHAP Insurance Company of Europe. Es una empresa que fue una de las pioneras en Estados Unidos en elaborar este tipo de producto. Allí en Estados Unidos es mucho más fuerte todavía las reclamaciones que se hacen y mucho más en el tiempo y en el número. Y ellos tienen una experiencia de 20 años. O sea, tienen, posiblemente sea la empresa en Europa que tenga más experiencia en este ámbito de la responsabilidad civil de administradores y directivos. Por tanto, lo que podáis preguntarle, Carlos, la persona de Donet. Pues hablamos con Carlos, nos vas a hablar también un poquito más y nos vas a resumir un poquito también estas ponencias que ha destacado más y que lo ha sido más importante de este día. Hola, buenos días. Lo que hemos intentado hacer es un breve resumen, muy rápido además, de lo que es la póliza. Lo que cubre la póliza, que son en principio los gastos de defensa y la indemnización a la que tengan que hacer frente los administradores y directivos de las entidades, de cualquier entidad. Y hemos estado viendo también casos de posibles reclamaciones y quién les puede reclamar y alegaciones. Eso ha sido todo en los breves 15 minutos que hemos tenido. Además, como se ha puesto la cosa, ¿no? Que ahora mismo se ha puesto muy difícil porque cualquier cosa que tú vayas a denunciar o vayas a reclamar por tu cuenta y riesgo, pues te va a costar un dineral. O sea, sin saber si vas a ganar, sin nada. O sea, que también vosotros asesoráis en este tema, ¿no? Y prevenir, sobre todo, antes de... Hombre, defendemos. Nosotros defendemos a nuestros asegurados. Cuando son ellos los que sufren la reclamación y nosotros les ayudamos y les proporcionamos la ayuda en su defensa. Precisamente, tenéis razón, que hay muchísimas reclamaciones hoy en día y cada vez van en aumento. Con lo cual, es una póliza que deben tener casi todos de ellos. Bueno, pues muchísimas gracias por sus palabras y enhorabuena. Ha sido muy interesante. Estaban todos los empresarios aquí pendientes de lo que se decía. Y además que, ayer hablando con una amiga, ¿no? Que te había tenido un problema y que la habían derivado de un sitio a otro, ¿no? Y no tenía un seguro. Y me decía, ¿y ahora qué hago? ¿Llamo a Ángela Merkel para que me lo solucione? ¿Qué hago, no? Ahí está lo que hay con la labor de seguridad. Hay que ser precavido y contratar pólizas de seguro. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Vamos a hablar con uno de los grandes empresarios también de San Pedro Alcántara, que es el señor Romero. Pepe Romero también se ha dado cita en el aniversario de Milenium. Buenos días. Buenos días, guapa. ¿Qué ha parecido esta conferencia que se ha desarrollado desde las 10 de la mañana? Pues está muy bien, porque los cuatro ponentes que han estado, está muy bien. Me han gustado, vaya. Y es una cosa importante, porque los que tenemos responsabilidad, así de empresa, como yo tengo varias empresas y tal, pues hoy como está la cosa, estamos comprometidos. Desde luego, lo del seguro lo he visto muy bien, muy positivo, porque estamos cubiertos todos. Hoy por cualquier tontería te pueden buscar un problema. ¿Es usted un hombre precavido? ¿Suelve usted protegerse las espaldas de cualquier cosa que pueda pasar? Hombre, es que si estamos protegidos en responsabilidad civil y en todas estas cosas, con unos seguros enormes de alto, al máximo que nos permiten en estas cosas, pues ya lo lógico es hacer un seguro también, que nos cubra también a los administradores de los problemas que vienen. Además, usted tiene un montón de empleados. ¿Cuántas personas se les da trabajo entre los restaurantes que tiene usted? Entre Calacalúa, Nuevo Reino, ¿cuántos empleados tiene usted? Ahora mismo, en temporada baja, tiene que haber allá por los 50. Después nos ponemos en 70, 80, depende. Por eso esto tiene que tener su seguro y tener... Sí, es que cada sociedad tiene su gente y puede ocurrir muchas cosas en cualquiera de ellas. ¿Ha arrancado ya la temporada de verano en su restaurante, esta Semana Santa? Bueno, la de verano no, ha arrancado la de invierno, dentro de las perspectivas que tenemos, un poquito más harta de las perspectivas en uno, en el otro estamos abajo por el tiempo, porque no ha llegado a las perspectivas, pero el tiempo que allí no tiene sala, es muy chiquitito, es el Calacalúa, pero el otro sí, el otro va por encima de las perspectivas. Y se lleva con las comuniones, así que del tirón ya. Eso es, aparte. Pues muchas gracias. Nada, a ustedes. Asesoría Trollano, también se ha dado cita también esta jornada, y bueno, él también sabe mucho de protección y de los riesgos, así que vamos a hablar con él, ¿qué le ha parecido esta conferencia como profesional del sector? Miguel Trollano, buenos días. Bastante interesante porque, de hecho, nosotros los profesionales, los asesores fiscales, pues ya cubrimos la responsabilidad del despacho contra las administraciones, por ejemplo, cuando hay una inspección, cuando hay una mala, diríamos, gestión, pero esto es muy importante porque nadie se da cuenta de la responsabilidad que tienen los administradores de las sociedades, y hay muchas sociedades en esta zona, y normalmente el administrador no se da cuenta de la responsabilidad que puede tener en caso de que sobrevenga una situación económica, diríamos, como la que estamos pasando ahora, en crisis económica. Por lo tanto, yo creo que la reunión que hemos tenido, la pequeña conferencia que hemos tenido, nos ha aclarado bastante las ideas, y hay que agradecerle desde luego a Milenio y a Juan Luis Mena que haya dado este paso para que vayamos conociendo día a día y más el tema este de la responsabilidad de los administradores de las sociedades limitadas, mercantiles y sociedades anónimas. ¿Es caro protegerse? No tengo la tarifa, pero es necesario, es necesario protegerse, por lo tanto, yo creo que estará a medida también en razón al capital que se tenga que garantizar. Estamos hablando de que las sociedades de esta zona o las sociedades que yo, por ejemplo, administro son sociedades pequeñitas, son pequeñas y medianas empresas, pero es más seguro protegerse que no está asegurado, valga la redundancia. Muchas gracias. Gracias a vosotros.